Empezamos hablando de lo que ocurre en Israel, Cecilio, donde lamentablemente la información tiene que ver con un foco totalmente distinto a lo que veníamos hablando hasta recién, con imágenes como la que estamos viendo en pantalla en este momento, porque se ha realizado la participación de distintos equipos de rescate en algunos kibbutz, que recordemos son estas localidades, aldeas totalmente agrícolas que fueron alcanzadas hace ya dos fines de semana atrás por los terroristas que responden al grupo de Jamás y que justamente tiene que ver con la situación que ellos plantean de ataque a la población civil como efecto psicológico a lo que viene ocurriendo y por la situación del reclamo que ellos tienen como representante, como brazo armado, como representante radical, intentaba decir, de lo que Palestina reclama para sí como territorio, intentando manifestarse también como Estado. Bueno, estuvieron trabajando las tropas israelíes junto a rescatistas en lo que tiene que ver con la recuperación y el retiro de escombros, acompañados también por algunos miembros de la prensa internacional para que justamente el mundo pueda tener conciencia de lo que está pasando todavía ahora dentro de Israel.